Guatemala sostendrá un partido amistoso preparativo a Copa Oro, todo eso y mucho más aquí, así que vamos con ello. Ya hace unos días publiqué en mi página de Facebook e Instagram, si no lo han visto estará en la descripción, que Guatemala podría sostener un partido amistoso ante El Salvador en Estados Unidos. Esta información me la mandaba mi amigo Selecta para siempre, que lo pueden encontrar en Instagram, donde un periodista salvadoreño había publicado esta información, se las leo. Esta imagen se podría ver en Los Ángeles próximamente, la Federación Salvadoreña y la guatemalteca están planeando un amistoso internacional en la ciudad de Los Ángeles, esto como preparativo para la Copa Oro. Según informa la página Chambita Monje desde El Salvador, que da la exclusiva. Muchos me han estado preguntando qué tan cierto es esto, intenté ponerme en contacto con Chambita Monje, aunque no me respondió, pero daré mi opinión si es posible que se pueda dar o no. Recordemos que Guatemala no está clasificada a Copa Oro, tiene que jugar la eliminatoria contra Guyana, y de pasar a Guyana estaríamos enfrentando al rival entre Bahamas y Guadalupe, y después de eso ya estaríamos en Copa Oro. Así que no hay ofechas disponibles para llevar este amistoso en pie. Pero quién sabe y se pueda dar otra vez este amistoso. La última vez que los enfrentamos fue en esa misma ciudad, en el año 2019, donde caímos perdiendo 3-1 ante la Selecta en Estados Unidos, la cual significó el despido del exdirector técnico Walter Craverie. ¿Tú crees que se pueda dar este amistoso? Déjalo en los comentarios. Amigos, espero les haya gustado este video express, comenta si crees que se va a dar este amistoso o simplemente es un rumor. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!